El presidente del gobierno también coja número, porque lleva seis meses sin convocar una rueda de prensa. Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Y esto es precisamente lo que hoy reclama el Partido Popular al presidente del gobierno. Explicaciones. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha pedido a Pedro Sánchez que explique por qué ayer llamó piolines a los policías que fueron a Cataluña durante el golpe de 2017. También pide Cuca Gamarra que el presidente aclare si está en plenas facultades para gobernar después del espionaje y el robo de datos en su teléfono móvil. La falta de respuestas debilita al gobierno y debilita la credibilidad de nuestro país.